Hola que tal mis queridos amigos de All Studios TV, yo soy Karen Valti y quiero pedirles que me acompañen a ver nuestro siguiente estreno. Es una gran película de acción que estoy segura les va a encantar, con la actuación estelar de Rey Cantú, acompañado de Reinaldo Huerta, Carlos Sanperio y varios actores más. Así que no se la pierdan, dejen sus comentarios, sus likes, si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita, porque yo les voy a traer más estrenos como estos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! No voy a reclamarte. ¿Qué estás haciendo ahí? Voy a ver quién es. Muévete. Me ha perdido una explicación. Lo que si quiero pedirte, es que me dejes salvar a mi hija. Me ha perdido una explicación. Desde hoy en la guerra, dejarás el infierno, de caminar con el infierno. El odio, el odio, la culpabilidad. Dios ya te perdonó. Y cuando ya termine esta cruzada, si me quieres mandar al infierno, que así sea. Pero por favor, déjame salvar a mi hija. Dile que crees que el ángel de la muerte va a proceder. Amén. 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 ¡Papá! ¡Mi princesa! ¿Me extrañaste? Mucho, papá. ¿Y eso que solamente me fui por dos o tres días? Aún sí fue mucho tiempo. No me creo imaginar cuando te vayas a la universidad. ¿Cuánto me vas a extrañar? Lo bueno es que falta mucho. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Ya está la comida lista? Tengo mucha hambre. ¿Cómo te fue en tu viaje, mi amor? Ah, pues muy bien. Creo que vamos a cerrar el negocio con los restauranteros de Texas. Vente, mi amor. Extrañaba a su papá. Vas a ver que nos va a ir muy bien, mi amor. Dios ya nos dio vida, nos dio salud, fuerzas. Es cuestión de usar el cerebro para hacer los negocios lo mejor posible. ¿No lo crees? Bueno, si tú dices... A mí lo que me interesa es estar en mi rancho con mi princesa y con mi reina. Mi amor, el veterinario vino ayer. Revisó al solitario y dijo que su patita ya estaba completamente curada. Respondió muy bien. Respondió muy bien a los tratamientos. Ya está listo para correr. Ahora lo voy a probar yo. Ay amor, ¿qué haces? Si Paco dijo que está listo, yo tengo que probarlo. Señora, ¿cómo está? Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya dejaste el alimento? Sí, señora, ya está en el establo. Ah, muy bien. Aquí está tu dinero. Gracias, señora, muy amable. Muchas gracias por todo. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Pariente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, pariente. Aquí nada más pasaba a saludarte y dejarte el alimento para los caballos. Oye, ¿y te pagó mi mujer? Sí, gracias, compa. Ya me pagó. Todo bien. ¿Cómo sigue en solitario? Pues, ¿acaso no lo viste tú allá? Sí, sigue hermoso. Ese animalito, muy bueno, muy fino. ¿No has pensado llevarlo a una carrera? Lo que pasa es que a mí eso de las carreras como que no me gusta. Me gusta mi vida privada. Pues no estaría de más, compa. Piénsalo. Con ese caballito solamente te verán el polvo los demás. Pues te llevarías a una feria. No es por presumir, pero no me hace falta. Lo sé, pariente, lo sé. Pero, pues, no está de más, hombre. Ese caballito es para que lo corras. Piénsalo. ¿Cuándo es tu siguiente cita? Ah, que mi pariente. No cambias. Nos vemos. A ver. ¿Qué creen? ¿Qué, papá? Paquito quiere que corramos al solitario en la carrera de caballos del polvo? Oye, pues, si te dijo eso, porque seguro le vio potencial. Mujer, apenas le acaba de curar la pata. Aún así, papá, solitario es pura sangre. La niña tiene razón, mi amor. Solitario es uno de los caballos más finos de estos lados. Lo que pasa es que eso de las carreras de caballos a mí no me gusta. A mí me gusta mi vida privada. No seas un llanero solitario. Los caballos nacieron para correr. Quiero que todos vean lo bueno que eres criando caballos. Hijita, yo no tengo que probarle nada a nadie. Yo sé quién soy. Mi amor, yo también creo que correr a solitario es buena idea. Te daría prestigio entre los criadores. Es que a mí no me hace falta ese prestigio. Ándale, papá. Quiero que todos vean por qué estoy tan orgullosa de ti. ¿Qué dices? Ándale, no, aunque sea solo para divertirnos. Ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? Tendremos que ir a la carrera del caballo de solitario. Así que vamos a jugar. Mira, hiciste la tarea. Sí, papá. ¿Sabes una cosa? Yo te amo más que a mi propia vida. Yo también, papá. En la noche, cuando salgas a ver el firmamento, busca la estrella más brillante. Y cuando la encuentres, piensa en mí, que yo estaré haciendo lo mismo por ti. Te amo. Te amo. Te amo, papá. No, papá. No, te amo. Ven oré. ¡Vamos! ¡Gracias! Mi amor, otra vez estás teniendo pesadillas con recuerdos de tu pasado. Es que el pasado no me sigue. Tranquilo, mi amor. Tu vida es diferente ahora. Sí, pero eso no cambia mi pasado. Deja de pensar en un beso. No importa quién fuiste, sino quién es ahora. El pasado no existe. No, entonces, ¿qué existe? Deja de mirar hacia atrás. No te pierdas el presente. Prométeme una cosa, por favor. ¿Qué cosa? Que desde hoy en adelante dejarás de condenarte. Dejarás de vivir, de dormir y de caminar con el enemigo. ¿Quién es mi enemigo? El odio, el rencor, la culpabilidad. Dios ya te perdonó. Ahora te toca ser tu parte, perdónate. Gracias por ser la compañera de mi vida. Te amo. 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 ¿En cuánto tiempo corre el caballo? 5,2 compadre Suerte, suerte, que lo vea muy bien Gracias Mira, güey Hola, Paco ¿Cómo estás, pariente? ¿Qué tal? Bien, bien Te presento a mi esposa Igualmente Hola, ¿cómo estás, señora? Hola, mucho gusto Mi amor, te llevas a miño Claro Cómprales algo de tomar, por favor Gracias Sí, conmigo Bye, vamos Bye, papi Pariente, ¿te decidiste a traer siempre caballito a la carrera? Tú sabes que no le puedo decir que no aquí a mi esposa y a mi hija Pues qué bueno que se decidieron Por fin tenemos una muy buena carrera aquí por el rumbo Me alegro mucho Tú sabes que esto yo no lo hago por dinero Buenísimo Ey, ¿quién es el ranchero ese que viene con las dos bellezas? La gente anda diciendo que es un ranchero de por ahí Un tan, el ángel coronel ¿Ángel? Pues la que es un ángel es su vieja Está rebuena, ¿no, pichas de orte? Muy buena ¿Y qué hay que hacer? No te preocupes Ahorita yo te apunto Y cuando toque tu turno de correr Yo te aviso Una pregunta ¿Y quién va a correr mis caballos? Oh, pues el mejor Pepe, arrímate pa' acá Este es el mejor jokey de aquí de la región Te sacaré la mejor provecho de tu cabaña Te presento, señor Ángel coronel Mucho gusto, señor Igualmente Trae muy buen animal Oye, ¿cómo van las apuestas? Dos por uno, jefe, a favor de usted Oye, ¿y no saben cómo se llama el caballo que trae usted? Ese caballo dicen que es de buena sangre ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Es solitario, compadre Es solitario Las apuestas están a doce por uno ¿Cómo ves? Pues ya están apostando muy poco Ese caballo vale mucho más la pena Bien Espero que le saques el mejor provecho Me dio mucho gusto conocernos, señor Voy a ir a preparar Ánimo, Pepe Suérez ¿Quiénes son los dueños del caballo Que va a correr en contra del mío? Pues mira, son aquellos forreños Que están de aquel lado Siempre tienen buenos caballos Y se hacen muy buenas carreras Por cierto, siempre ganan Pero por ahí dicen las malas lenguas que Son gente mala ¿Cómo van las apuestas? No me gusta como ven a mi mujer No, pariente, no se preocupe Tu familia a nadie le faltará el respeto Yo también traigo la mía Y no me preocupo porque aquí todo esto está bien controlado Diviértete, viejón Ya, eso espero Así le hacemos, pariente Señora, un placer saludar Igualmente No bajas Qué desperdicio de pencoma Bueno, lo que hay que hacer Es ver la forma de hacernos De ese pinche caballo Ya que lo tengamos Lo vamos a hacer Campeón ¿Qué te parece, norteño? ¿Está? Pues a lo que tuje Chiquita viable Salta Salta Venir calor Gimpin Solitario Go 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 Y Go Go Lo hable, compadre. ¿Cómo está? Nada más venimos a felicitarlo. Hizo usted una excelente carrera. Y ni qué hablar de su potro, ¿eh? Muy buen potro. Al igual de otras cosas buenas que tiene usted. Mi familia me espera. Tengo prisa. Épale. No soy la clase de gente a la que dejas con la palabra en la boca. Lo voy a hacer más claro. Su carrera me costó mucho dinero. Dinero que no estoy dispuesto a perder. Así es que de alguna manera, lo siento, amigo, va a tener usted que remunerarme. En este juego a veces se gana y a veces se pierde. Usted, mi amigo, te arregló la buena. Ve, sí, 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 eso no te lo voy a discutir. La verdad es que tu potro es mejor que el mío. Así es que vamos a hacer negocios, Priscilla. Priscilla, ¿qué te parece si yo me quedo con tu potro? ¿Qué vamos a amar? Yo me olvido del dinero. Si usted se va con su familia. Y yo me voy con mis muchachos para otro lado y todos felices. Mire que no lo voy a pagar hoy y mañana. O sea, mañana se puede sentar tranquilo. Voy de prisa. ¡Tierro! ¡Ahorita vamos a ver! ¡No! ¿Qué pasa? Pérmese. Ya te dije. No te metas con mi familia. No te metas conmigo, porque te mato. Ahora. Yo me guardo este regalo. ¡Párense, pendejos! ¡Párense! No, no, no! ¡Párense! ¡Párense! Bueno, ¿cómo está mi agente federal corrupto favorito? Otra vez tú, Ángel. Creí que ya me había librado de ti, viejo. Pero aún no te voy a dar el gusto. ¿Cómo estás? Pues, ya sabes, aquí, limpiando el mugrero de la sociedad, ¿cómo? ¿Cómo estás tú? ¿A qué debo tu llamada? No habrás perdido la identidad que te dimos, ¿verdad? Para nada. ¿Por quién me tomas? No, solo preguntaba. Tú sabes que por más que tratemos de disimular, lo que somos por dentro siempre sale a flote. Gracias a Dios. Para mí, todavía no llega ese día. Pues qué bueno. Pero mira, vamos a dejarnos de platiquitas. Si me estás llamando es que algo anda mal. Así que dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué pasó? Tuve una pelea con unos sujetos en una carrera de caballos. ¿Y los mataste o qué? No. Entonces, ¿cuál es la bronca? Solo quería que supieras para que te asegures de que no haya rumores. Que nadie sepa que sigo vivo. No cabe duda que aparte de viejo te estás volviendo paranoico. Mejor paranoico que muerto. Ok, ok. Mira nada más por qué eres tú. Vamos a estar muy alertas. Voy a traer los ojos bien abiertos. Si sabemos algo, pues ahí te avisamos. Pero por lo menos dime con quién te peleaste. ¿Conocías a los tipos? El hijo malcriado de un ganadero de por aquí. Nada por qué preocuparte. ¿Seguro, Ángel? No voy a hacer salirme con sorpresitas. Después de lo que le hice, no creo que vuelva a molestar. Bueno, si tú lo dices. Entonces, vamos a estar en contacto y si sé algo, pues ahí te aviso. No cabe duda que los muertos resucitan. ¿Por qué lo dices, jefe? Por nada. Vámonos. Vamos a darle. Bueno, ¿y qué? ¿Ya averiguaste algo? Pues mire, jefe. Se trata de un ranchero que llegó hace como 15 años. Su terreno está para el norte. Vive con su esposa y con su hija. Las mismas que andaban en las carreras. Y por lo que dice aquí, al parecer está retirado. Se dedica a la cría de los caballos nomás como... como un hobby. Bueno, y no viene nada más. Nada así de lo que hacía antes de que se retirara. Algo, no sé. No sé nada, jefe. Sigo investigando. Mañana voy a ir al pueblo a ver qué más averiguo. No, no, no. Se andó perdiendo el tiempo. Sabemos exactamente dónde vive, ¿no? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer, vas a ir a visitarlo. Ese ranchero va a saber lo que pasa si te metes con la hermandad. Y te garantizo que después de lo que le vamos a hacer, ese cabrón va a pedir que lo mate. ¿Llevas todo, mi amor? ¿No olvidas nada? Todo listo. Plan de negocios. Listo. ¿Crees tardarte mucho, papá? Ay, qué, mi hijita. Mira, mira, hijita. Me tardo más en ir y venir que en hacer el plan de trabajo y hacer esta negociación que esta vez yo estoy seguro que los restauranteros van a hacer el negocio conmigo y todo va a ser un éxito. Verás que sí, papá. Te quiero mucho. Venga, mi amor, para darle un abrazo y un beso. Caramba. ¿Qué te pasa? No lo sé, mi amor. Me desperté con un sentimiento muy raro. ¿Pero qué? Es como un presentimiento. Tú me has enseñado a mí pensamiento feliz, vida feliz. Quizás es la preocupación de mi viaje, pero yo te aseguro que yo regreso esta noche. Todo va a estar bien, te lo aseguro. Perdóname, mi amor. No, ¿eh? ¿Por qué pedir perdón? Todo está bien. Tú eres mi reina. Mamita. Adiós, papi. Cuida mucho a tu mamá. ¿Ok? Tú eres la jefa aquí. Me llevo mi sombrero, porque si no, me regañan. Te amamos. Yo la amo más. Que te vaya bien. Bye. Te va también. Adiós. Te va también. Chau. Gracias. 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 ¿Qué moditos son esos de recibir a tus visitas, eh? Pues ni siquiera son invitados. Vienen y derriban la puerta de mi casa. ¿Dónde está tu marido? No está. ¿Estás segura? Si estuviera aquí, ya estarías muerto. ¿Sabes qué miedo me da? Bueno, por esto podemos quedarnos a esperarlo. Depende, si te quieres morir hoy. No, ¿sabes? Eres una potranquita muy salvaje, ¿eh? Desde que te vi. No sabes cuántas ganas tenía de esto. ¡Revite la casa! Sígueme. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Muérame! 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 ¿Cómo atenderte? ¡Muérame! 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 ¿Te ha pasado algo? No sé. Lo que pasa es como que de repente sentí un escalofío. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tráñale bien, Tino. Si se sale la chamaca, ya sabes qué hacer, me la truenas. Ya está. Bueno, vamos a ver cuánto dinerito nos da el papá por su chamaquita, ¿eh? Si puedes saber, ¿dónde carajo estuviste todo el día? ¿Cómo dónde, Víctor? Pues cobrando tus deudas. ¿Y ahora a quién tienes ahí? Ahí. Es la hija. Es un ranchero que me debe dinero. No te he dicho que no te metas con gente inocente. Nah, Ana, a ver. No tenía nada de inocente. Golpeó a dos de tus hombres y a mí me amenazó. O sea, ¿qué le pasa? Ese ha de haber sido un ranchero que solamente se defendió. Claro que no. Pues, supuesto que no. Ese tipo debe dinero y tiene que aprender exactamente quién es el dueño del circo. ¿Entiendes? La verdad es que tú no entiendes. Mira, lo que tú no entiendes es que si me dieras a mí el mando del cárter, otra cosa nos pintaría, ¿sí? De entrada la gente nos respetaría, nos temerían. Tú, desgraciadamente, eres muy débil, hermano. Y además compasivo. Eso no se mezcla con este tipo de negocios. Lo sabes. Yo he sabido llevar las cosas. En cambio, si tú manejaras este negocio, ya te hubieran matado. La verdad es que quiero que termines con todo esto. Ya no quiero más problemas. Ah, bueno. Ustedes, ya se requiere con este. Vámonos. Sí, querés. Sí, querés. ¿Qué milagro,ngel? ¿Y ahora qué quieres? Requiero de tus servicios. Específicamente de cuáles Información y protección Y además quiero hacer compras ¿Y tienes con qué pagar? Tú sabes que sí ¿Andarás metido en problemas? Yo no Eso sonó al viejo tú Te lo dije Lo que somos Tarde o temprano siempre sale a flote ¿Qué te parece si nos vemos en la cabaña Sinaloense En una hora Que sean dos Tengo un par de paradas que tengo que hacer Antes de ir a verte De acuerdo, como tú digas No te metas en más problemas Entonces Aquí nos vemos En dos horas No te voy a matar ¿Qué es esto, Ángel? ¿Tú crees que esto es una broma? ¿Pero qué quieres? Quiero nombres ¿Qué te dije, Ángel? Solo no fueron ellos Está bien, está bien Está bien No, hombre Ese que te amenazó Es Alexander Vega Es hermano de Víctor Ellos son los jefes del cártel Pero son de otro condado Yo pensé que eran mi amigo ¿Por qué diablos no me advertiste? Ángel, tú sabes que si yo hablo Esa gente es mala, Ángel Sabrá Dios que le habrían hecho a mi familia Lo que le hicieron a la mía No, no, que Mi mujer está muerta Y mi hija está desaparecida No, que Perdóname No me mate No te voy a matar Pero si me entero que vas con el chisme Voy a regresar y te voy a hacer pedacitos Ok, Ángel, está bien Perdón, Ángel Perdóname Yo no quería que platicaran tu familia Te veo preocupado, jefe ¿Pasa algo? No, eso es lo que estaba pensando Es la estupidez que cometió mi hermano Y por más que lo analizo Hay algo que no me cuadra ¿Y qué es eso que no le cuadra, jefe? Si fuera algún campesino O un ranchero Jamás harían algo así Ahora que si se trata De algún sicario profesional ¿Por qué dejar las cosas a medias? La verdad es que no entiendo esto Es verdad Algo no cuadra ¿Tú sabes algo del tipo Con el que tuvo el problema mi hermano? Sí Es un campesino ahí del pueblo ¿Y sabes cómo se llama? Ángel Coronel Qué gusto verte Dejémonos de encontraciones Ah, bueno, entonces Tientate y dime para qué estamos aquí Necesito de tu ayuda ¿Por qué? Es algo muy personal Volviste a las amadas O te llegaron al precio Es que mataron a Carolina Y se iba a denomar Y se iba a denomar Caray ¿Y supiste quién lo hizo? ¿Los conoces? El cártel de la puta Muy interesante Pues lamento lo de tu familia Entonces hace un poco Pura formalidad Ya sabes Entonces dime ¿Qué puedo hacer por ti? Dos cosas Una Necesito toda la información De ese cártel Dos Cuando yo cumpla mi trabajo Necesito que tú Tus hombres La policía Colten para otro lado Pues está bueno el trato Más que te va a costar Tú sabes que yo tengo crédito Sí, sí, sí Pero En esta ocasión Te voy a pedir Que nos pagues por adelantado ¿Cuándo te he quedado mal? No, nunca Pero Pues es pura precaución En esta misión Mato O me matan Así que técnicamente Mi dinero Es tuyo Pues esa voz me agrada Entonces en un rato Te mando toda la información A un correo electrónico Que voy a darte Y por la policía Ni te preocupes Ellos van a estar Volteando para otro lado Y si te entendí bien También me dijiste Que querías unos juguetitos ¿Es así? Así es Pues entonces sígueme Para mostrarte Lo que te traje ¿Y ahora? ¿Que hay un funeral? ¿O qué chingos? ¿Quién se murió? ¿Te podrías explicar exactamente? ¿Qué fue lo que pasó Con ese tipo Con el que tuviste el pleito? Ay, dale La borra otra vez al trío Ya te dije, Vito Pues nada ¿Qué preocuparse? Lo de siempre Fuimos el domingo A las carreras Y llevamos a los caballos A correr Y como siempre Perdimos una caballera Perdimos otra Y otras las ganamos Y ahí fue donde apareció Este ranchero No te voy a negar Que tiene un caballo Que es mucho mejor Que el de nosotros Y bueno Pues tú sabes Que a mí me gusta Apostar mucho dinero Con la cajeté Y la verdad es que no iba a dejar Que se perdiera tanto dinero Así que de alguna manera Busqué la forma De que Pues el fureño este Nos diera una especie De compensación Y bueno Pues lo quiso Se puso bronco Y setiguados De tus hombres Y de paso A mí también Me dio un buen boceto ¿No sabes Qué me estás diciendo? Que un ranchero vino Golpeó a dos de mis hombres Bien entrenados Y tú ni cuenta Te diste que había algo raro Agente Arias Señor Tréjenle las herramientas Este hombre Sí señor Buena elección viejo Ahora sí parece Ser el ángel de la muerte No te voy a mentir La verdad es que no lo vi venir Ay pero que te preocupas hombre Créeme que con esto que hicimos Me va a quedar bien claro ¿Quién manda aquí? Eso te lo garantizo Vitor ¿Me podrías describir Cómo es ese tipo? Fureño Pelado de este tamaño alto Es uno noventa Entrecano Pero pues Como cualquier otro vato Vitor Pues nada Fuera normal Patrón Aquí está la investigación Que nos pidió Gracias Te voy a retirar Por permiso Por favor Este tipo Debería estar muerto Es imposible Don Víctor ¿Y ahora qué quiere? El ángel de la muerte Sigue vivo Entonces ya te enteraste ¿Qué? ¿Todo el tiempo sabías? ¿Y no me dijiste nada? Ya sabes cómo son estas cosas ¿Pero cómo? Él debería estar muerto Cuando falló en el trabajo Que fue a matar al gobernador Hace 20 años No, 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 no Al contrario Él salvó al gobernador Nos lo contó todos Quería retirarse de esa vida Y sabía que ustedes Nunca lo iban a dejar salir Así que vino a nosotros Y le dimos protección A cambio de información Además nos convenía Tener de nuestro lado Al mejor asesino del país ¿Por qué? ¿Por qué carajo Nunca me dijiste? Para eso te pago Para que cuide mi seguridad Pues sí, pero El gobierno me paga mejor Por mantener fuera de las calles Asesinos como Ángel Y además Ángel resultó ser Un hombre de palabra Y cumplió su parte del trato Se mantuvo Alejado de todos los problemas Por más de 20 años Hasta que el estúpido de tu hermano Se le ocurrió meterse con su familia ¿Qué carajo? Se supone que debo el ver ahora Pues yo no sé, Víctor El gobierno no se puede ver Involucrado en estas cuestiones Y además No estoy tan seguro Que lo pudiéramos detener Así que cuídense Y pues mucha suerte Si sobrevives Espero que sigamos Manteniendo nuestros negocios Hijo de fútbol Hijo de fútbol Ahora, ¿qué evitó? ¿Tienes idea de quién es el ranchero con el que te metiste? Y dale con el pinche ranchero, ya me tienes algo. Nada más que me paguen mi dinero y en este momento lo mato. Se acabó. Así de fácil. Así de fácil. Ese ranchero al que tú provocaste es un asesino. El mejor asesino del país. Tú secuestraste a su hija y mataste a su mujer. Acabas de firmar tu sentencia. Yo no le voy a andar teniendo miedo a ese pinche manguano. ¿Viste? ¿Alguna vez oíste? El ángel de la muerte. Ay, Víctor, por favor. ¿Estás loco? Ese es un cuento de niños. Eso no existe. Ese tipo... que murió hace años. Acaban de llamar de uno de los puntos. Y alguien les tumbó la puerta ahí. Y hay un mensaje para ustedes. ¿Qué mensaje? Que el ángel de la muerte va atrás de ellos. Víctor, ¿a qué pronto voy por ti? Víctor, ¿aún te acuerdas de mí? Porque de ti yo sí me acuerdo. Ángel. Me acabo de enterar que sigues vivo. Tú sabes que me gustan las sorpresas. Te dieron mi mensaje. Que estás matando a mis hombres. Y que vienes por mí. No tenemos que precipitarnos. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos trabajar juntos. Te haré millonario de nuevo. ¿Cuánto dinero te falta para regresarle la vida a alguien? Exactamente. Ahora ves mi dilema. Matarlos. No regresaría a la vida de mi esposa. Así que tú y tu hermano... están muertos. Ahora sí la crees. Rich. Sígueme. No queda la niña. ¡Vámonos! 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 Te tengo la mira La única razón por la cual no he disparado Es porque quiero a mi hija Así que te propongo un trato Entrégame Y te prometo que lo voy a matar de un tiro ¿Qué dices? ¿Aceptas el trato? Suéntenme a la niña Estás loco Si le damos a la niña Nos va a matar a los dos No seas idiota, Víctor La única razón por la que esta iglesia no nos mata Es porque tenemos a su hija Es la única garantía que tenemos De que nos va a matar a ese desgraciado Ahora ponme el estúpido de tu hermano en la niña Quiere hablar contigo ¿Qué quieres, Messi? ¿Qué? Solo quería escuchar tu voz antes de matarte Casi siente saber que ahora eres la presa Saber que eres débil Y que en cualquier momento Te vas a ir de esto Al que se voy a ir de este mundo Vas a ser tú Pero antes, le voy a volar los sesos a tu hijo ¿Eh? Para que tú lo veas ¿Qué? O me vas a decir O me vas a decir O me vas a decir que Que vas a arriesgar ¿Eh? ¿Que vas a arriesgar? Arriesguémonos entonces Ese tipo está loco Ese tipo está loco ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Vayan por ese mal nacido! Tuviste la oportunidad de llevar la fiesta en paz Ahora para las consecuencias No estás en ninguna posición de amenazarme Mira Que me está aquí Tú dices En cualquier momento Le voy a volar en la cabeza Casualidad El mugroso ranchero Acabó siendo el ángel de la muerte A ver, ángel de la muerte Dispárame ¡Dispárame! No lo vas a hacer, ¿verdad? Ángel de la muerte No te atreves, ¿verdad? Mira Mejita ¿Quieres ver su carita embarada de la pared? ¿Eh? Acabo de descubrir El talón de Aquiles Del ángel de la muerte Más te vale que no me sigas Estoy hablando ¡En serio! Te juro que la voy a matar Baja tu arma Y déjame ir Porque si no te lo juro que la mató Te juro Si tengo que ir hasta el infierno a buscarte Lo haré Pues hasta entonces ¡No! 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 ¡Sígueme! Señores, les presento a Carlos, matón profesional. León, especialista en infiltración y granada. ¿Y qué les puedo decirle a mi compa al Saico? ¿Ustedes ya lo conocen? Bueno, pues es un placer tenerlos aquí. Perfecto, ¿y cuál es el trabajo que hay que hacer? Paciencia, Carlos. Estoy seguro que el trato que les voy a ofrecer les va a gustar mucho. Supongo que saben perfectamente quiénes somos nosotros. Por supuesto. El cártel de la hermandad. Alex y Víctor Vega, si no me equivoco. Correcto. Bueno, tenemos un problema que se nos está saliendo de las manos. Somos especialistas en ese tipo de asuntos. ¿Qué mejor? Hay un sicario que ya terminó con la mitad de todos nuestros hombres. Y no estamos dispuestos a seguir perdiendo más. Esa es la razón por la que están ustedes aquí. Perfecto. ¿Y quién es el tipo? El ángel de la muerte. Imposible. Él está muerto. Eso mismo creíamos nosotros. Pero no fue así. Así que ese es su trabajo. Quiero que vayan y lo eliminen. Lo maten. Ve. El trato que les vamos a ofrecer es este. Tres millones al que lo mate. Pero si lo traen vivo, les garantizamos cinco millones. Ahí ustedes dirán. El ángel de la muerte. Matarlo me dio una leyenda. Yo le entro. Señor, usted ya me conoce. Que sabe bien que yo le entro a los chingazos. Ya estás. ¿Y tú, amigo? ¿Por qué lo piensas tanto? Por tres millones estoy dentro. Tony, enseñarle a los señores las instalaciones. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Señor, señores. Ya ves, Víctor. Te lo dije. Ahora el cazador se va a volver a la presa. ¿Qué espera para hacer su próximo movimiento? Ya hablamos con todos los halcones. También con todos los vigilantes. Nadie ha visto nada. El contacto que teníamos dentro del gobierno también ya se lavó las manos. Ahora sí que estamos solos. Se me hace que el angelito ya se acobardó o está herido. No. Dudo mucho que sea eso. Si está herido, está escondido para recobrar fuerzas y dar un nuevo golpe. No, 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 no. A ver. No hay que ser idiotas. Hay que ser inteligentes. ¿Sí? Para cazar un animal, ¿qué se necesita? Una trampa. Una trampa. Y una trampa necesita una carnada. Y nosotros, señores, nosotros tenemos la carnada perfecta. La escuinca. ¿Y eso no lo pagaría a él, señor? Claro que se va a enojar. Claro. Ese es el chiste. Que le gane la ira. Real. Eso. Eso es lo que lo va a hacer. Venir hacia nosotros. En la confianza está el peligro. Exacto. Exacto. Es eso. Saipo, si tienes miedo, ahí está la puerta. Yo no hubiera bebido esa agua si fueras tú. ¿Qué dijiste, carajo? Disculpa, solo que ya no me pareció tan conveniente que formaras parte del equipo. Te lo dije. En la confianza está el peligro. Te descuidas un momento y te has muerto. Que no se te olvide. ¿Qué espera? Vamos a cortarle las alas a ese angelito. Por cierto, el agua no tenía nada. ¿Me vieron, señor? No se chope. Me quieren decir cómo carajos vamos a localizar a tal ángel. Estamos en pleno siglo XXI. existen los celulares. ¿Y tú crees que Ángel nos va a contestar el teléfono a nosotros? No. Pero el de su hija sí. ¿Verdad? Esa es una buena idea. ¿Eh? Muy bien. Vamos, Nora. ¡Levántate! ¡Vamos! Llegó tu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A mí? Dicen que me van a dejar y nomás entregales el dinero. Déjaselos en la constructora Zabalón. Tienes hasta hoy a la medianoche. Tienes hasta hoy. Esto está más muerto que un cementerio. ¿Creen que va a estar aquí? Ustedes sí que siguen subestimando a ese hombre. Ya debe de estar aquí y seguramente nos está observando. ¡Mantengan los ojos abiertos! Es extraño. Ya lo habría visto. ¿Están seguros que los hombres de los Vega están patrullando el perímetro? Paciencia. Seguro que vendrá. Por el placer de mandar más gente del cártel, vendrá. Vaya, vaya. con que a ti te contrataron para matarme. De hecho, hay otros dos asesinos y un ejército de hombres atrás de ti. Debo admitir que fue un honor que pensaran en mí para este trabajo. ¿Cuánto cuesta tu traición? Tres millones si te mato ahora mismo. Cinco si te aviento vivo. Qué pena me das porque no vas a poder cobrar esa recompensa. Sigue subestimándome. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Si me matan, nunca más lo sabrás. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ambra al dirección de los cabez! ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Aquí está! ¡Maldito! ¡No te pigo! ¡Ahí era lo que hiciste! ¡Desgraciado! 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 ¡Me las das a parar! ¡¿De dónde están?! ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Ah! ¡Me las vas a pagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sentirías! ¡De cortarle los dedos! ¡A un pianista! ¡Arruinaste la carrera de un artista animal! ¡Ya no podrá tocar más música! ¡Maldito imbécil! ¡Pero me las vas a pagar! ¡Maldito! No lo encuentro texto No lo encuentren por ningún lado Solo a nuestros hombres muertos ¡Hay que reubicarlos! Ricardo. Está muerto. Sí, no me digas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que peine el área o qué? No, este tipo es muy hábil. Nos mataría uno por uno. Revisamos a la base. Afirmativo. ¿Dónde todo esto? ¿Dónde carajos estabas? El estúpido se escapó. ¡Y fue por tu culpa! A mí no me hables así. Se nos escapó a todos. Se los advertí. Subestimaron a ese hombre. Y este infeliz lo pagó con su vida. ¿Por qué no lo mataste cuando tuviste la oportunidad? Por la misma razón que a ti te ruqueó y mató a Carlos. Ángel es el mejor. Tenemos que alargarnos de aquí y planear una nueva estrategia. Tengo noticias para usted. Nos vamos de este lugar. Apóquense en las vendas. ¿Hasta cuándo vamos a usar esta ridiculez? Lo siento, señores. Pero la ubicación de este lugar debe permanecer en secreto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No. ¿Cómo que fallaron? ¿Cómo que fallaron? ¿Qué no se supone que son los mejores? Se lo dije. Es un trabajo muy difícil. Vimos todo lo que teníamos. Incluso hasta Carlos perdió la vida. Ese es el precio de la incompetencia. Ese es un costo implícito en este tipo de trabajo, si tú lo sabes. ¿Por qué hora qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé. Esperar a que Ángel cometa algún error. Señor, ¿sabes una cosa? Estoy pensando, Víctor, que este tipo está muy raro. Estuviste cerca de Ángel, muy cerca de él. No le hiciste nada. Y lo más curioso, ¿sabes qué es? Que Ángel te tuvo en la miera y tampoco te hizo nada. No se te hace muy raro. Eso no tiene nada que ver. También estuvo a solas con él y no le hizo nada, solo lo noqueó. La diferencia es que yo venía con 15 hombres y tú, tú venías solo. No, 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 no. No me ven la cara. Te voy a decir una cosa. Este tipo se le ha pasado hablando de Ángel todo el tiempo. Y el tiempo ha pasado. ¿Sabes una cosa? Creo que hasta me parece que lo estabas adulando. Así que, ¿será que más bien te estás poniendo ya de su lado? Eso que están hablando. Es algo muy serio. Si llegamos a encontrarte culpable, no te la vas a acabar. Tú y yo tenemos una plática muy seria. Llévatela a la bodega. Llévatela. 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 Creo que este tipo no se está jugando, Chaco. ¿Sabes una cosa? No te he hablado de mí. No me gusta matar gente inocente. Antes de ser jefe de plazas, me dedicaba a interrogar. Disfrutaba mucho. Mucho. Matar y torturar a traidores como tú. No sé nada. No sé nada. Ya me estoy cansando. ¿Vas a hablar? ¿Sí o no? ¿O quieres que sigamos jugando? Lo voy a mochar en puros pedacitos. Pedacito por pedacito. Ya te dije. Ya te dije que no sé nada. No sabes nada. Más te vale que vayas hablando. Te está manipulando. Ese tipo te está manipulando. Lo ha hecho desde el principio y lo está logrando. A mí nadie me manipula. Simplemente yo fui viendo. Y he llegado a la conclusión de que eres un traidor. Eso es lo que pienso de ti. No. No. ¿No sientes, Gacho, que le estén dando esos chingadosos a tu compa? Mi compa. Si acaso, mi colega. Pero la primera regla de este negocio es que el fin siempre justifica los medios. Por eso me caes bien, G-M-Psycho. Por eso. No sé por qué protesta ese bastardo. Ese tipo es un desalmado. Si eso es lo que te gusta, yo puedo ser mucho más creativo. ¿Qué te gusta? ¡Miente! ¡Miente! ¿Quieres que usen esto? ¿Ese es lo que quieres? No sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Ya te dije que no sé nada. No. No. ¿Te gusta mi nuevo bebé? Tú lo decidiste. Te voy a rastrizar como un pollo. Ahora sí te voy a chicharra los huesos. No. ¡No! No sé nada. Ya te lo dije. No sé nada. Ya te lo dije. ¡Vete para la niña! Puedes saber qué te parece tan gracioso. Te comenté que era el maestro de la infiltración. ¿Dónde está mi hija? Vivo. Te soy de más ayuda. Está en una propiedad de Los Vega. ¿En cuál? No lo sé. Siempre nos llevan a ciegas. Pero puedo ayudarte a llegar a ella. ¿Por qué haces esto? Uno, tienes un cuchillo en mi garganta. Dos, yo no sabía que tú eras el objetivo hasta después que acepté este trabajo. Tú fuiste mi mentor. Y tres, yo también estoy harto de estos payasos. Tú siempre con tus estupideces por tal de salvar tu pellejo. Si no me crees, mátame. Córtame el cuello. Pero si fueras un poco perspicaz, sabrías que te estoy ofreciendo mi ayuda. Al parecer, tu asesinito tenía razón. En la confianza está el peligro. Traté de asesinar a Ángel, pero a pesar de sus años, sigue siendo mejor que yo. si quisiera matarte, lo haría ahorita mismo. O le hablaría a todos los hombres y asesinos que están alrededor para que vengan por ti. Pero no es lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Lo mismo que tú tuviste. Una salida, una nueva vida. aunque no lo creas, no me queda algo de dignidad como para matarlo. Maldito hijo de perra. te dije que eres maestro de la infiltración. es un chip de rastreo. Póntelo en tu cuerpo. Haz que te lleven a la granja de los bebé. Después yo te alcanzo. Sabíamos que ni tus hombres más leales conocen la ubicación de este lugar. parece que tu castillo tiene una grieta que se acaba de convertir en socavón. Estás muerto, Víctor. Y para hacerte honesto, nadie te va a extrañar. Parece que los Vega ya no son infotables. ¡Ay, carajo! ¡Cargas un chingo! ¡Me la castiga! ¡Estás en paz! ¡Suerte! ¡Suéltala! ¡Máltala! No le haces uno ranchero para deshacerse a ti. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora te vas a disparar? No arriesgas a la niña. Ya sabes lo que va a pasar. Estamos destinados a encontrarnos una y otra vez. ¡Tú tonto! ¡Tú tonto! ¡Miradomáticos! ¡Vámonos! 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 ¡Imécil! ¡Vámonos! ¡No tendré con mis fuertes manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!